bienvenidos a un nuevo vídeo y si tefalosa estuvo como invitada en el magazine de en boca de todos y sorprendió al dar a conocer que ya no tendría en su lista de contactos de celular a su ex pareja pancho rodríguez y dijo que porque lo tendría esa fue una relación que ya terminó hace tiempo él está haciendo su vida y yo también dijo tefa ya es una relación que ya terminó hace tiempo él está haciendo su vida yo también y cómo se siente que sea tu último día acá en puerto rico dejó en claro que considera que el bloqueo en los celulares ha sido por ambas partes además comentó sobre las supuestas salidas entre su ex pareja pancho rodríguez y la salsera yajaira plasencia que sea feliz con quien esté total es su vida dijo la modelo con una actitud desinteresada veamos le deseo lo mejor que sea muy feliz con quien esté pero en verdad de su vida hoy eso es difícil porque tengo muchos defectos pero podría ser que no soy muy perfeccionista para mis cosas por ende cuando las cosas no me resultan como quiero suelo frustrarme y tú qué opinas déjame saberlo en los comentarios gracias por ver este vídeo suscríbete al canal y nos vemos en el próximo aquí en aegossip